Apertura del tercer y último bloque de La Posta, Pesca, Casa y Aventura y le decimos a nuestros televidentes que estamos ubicados aquí en la Villa Turística de Paso de la Patria en la provincia de Corrientes, con un programa realmente espectacular desde aquí, desde Cabañas, Don Julián en esta Villa Turística que tanto tiene para proponerle a todos nuestros pescadores cordobeses y a todo el resto del país que ve nuestro programa a través de internet. Segunda parte de pesca, con una pesca realmente espectacular, de dorado, pesca deportiva, lo que vemos a continuación. Seguimos ubicados aquí en la Villa Turística Paso de la Patria con dos amigos que se conocieron por primera vez en este viaje que son amigos de amigos, Roberto Miranda junto a Oscar Cánovas que fueron los que me acompañaron a este viaje aquí a Paso de la Patria para seguir disfrutando de esta pesca deportiva del dorado. Oscar Cánovas me acompañó a este paraíso de la pesca y quiero hablar con él fundamentalmente sobre la pesca y los servicios que le propone Cabañas, Don Julián. Oscar, bienvenido al programa, gracias por acompañarme. Contale a la gente que está viendo el programa cómo la pasaste en estos dos días espectaculares aquí en Paso de la Patria. La verdad que ha sido la experiencia de haber estado en Don Julián, algo extraordinario, unos anfitriones que son ellos, la familia, de habernos recibido en su morada como si fuéramos unos más de ellos. ¿Cómo viste Paso de la Patria en cuanto a la pesca? La verdad que fue una experiencia extraordinaria, he visto un pesquero que yo lo conocía, pero no como lo vi en esta oportunidad, muy buena pesca el primer día y el segundo sobrepasó todo lo que habíamos esperado encontrar aquí. Como ustedes ven, seguimos intentando la pesca a través de la modalidad de trolling, con equipos preparados con multifilamento y con las mojarras de cucú de profundidad, que realmente anduvieron muy pero muy bien y que logramos piezas como las que ustedes están viendo en la pantalla. Y esta modalidad de pesca, ¿qué te parece Oscar? La verdad que es nueva para mí, la he hecho en otra oportunidad, soy enamorado de otro tipo de pesca, pero esta son las piezas que he logrado, piezas de muy buen tamaño, donde hemos visto dorado de 15 kilos, 12 kilos, 11 kilos y de todo tamaño, pero siempre en grandes portes. Lo hemos pasado muy bien por la misma razón, por haber pescado muy bien en estos dos días. Quiero detenerme en este punto, como es la devolución del dorado, ¿qué te parece? Me parece excelente que siga habiendo para que nuestros hijos y nietos conozcan lo que es este pez tan extraordinario y que se vuelva al agua porque realmente no tiene sentido llevarse la presa para comer, insisto, yo creo que hay otros medios para hacerlo y no un pez de este tipo que no. La satisfacción de haberlo tenido y tenerlo próximos años. Es así Oscar, quiero agradecerte especialmente por participar en el programa, gracias por acompañarme y seguramente nos encontraremos en otra embarcación disfrutando de esta pasión como es la pesca deportiva. La verdad que yo lo que tengo que hacer es agradecerte de habernos invitado porque lo hemos pasado excelente con el amigo Roberto y contigo, además con los días que son mejores personas que podemos encontrar acá. Y Lupe, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntar, ya estamos en mayo y cómo va la organización del encuentro de periodistas. Aunque no lo creas, hasta ahora como todos los años venimos renegando, pero no, en dos días esto se organiza y la verdad es que todos los años y cada vez sale mejor, así que obviamente este año hemos trabajado un poco más que habitualmente, entonces estamos como un poco más relajados todos porque pudimos trabajar mejor, pero eso nos da también estimulación para que la fiesta de los periodistas sea mejor que el año pasado. Y sería bueno y oportuno también yo enterarme qué fecha va a ser para poderlo agendar ahora en el programa, ¿no? Bueno, siempre es el primer fin de semana de julio. Ya acaba de quedar agendado en el aire de que el primer fin de semana de julio vamos a estar acá, que ya sería el tercer encuentro de periodistas aquí en Paso de la Patria, donde toda la gente en forma mancomunada trabaja para que los medios de comunicación vengan, se encuentren los periodistas. Felicitaciones, Irupe, muchas gracias por apoyarnos en el programa. Nos reencontramos en cualquier momento y felicitaciones por lo que hacen. Les agradecemos infinitamente y los esperamos cuando gusten. Ustedes podrán ver en la pantalla que en este caso, en esta segunda jornada, nos está acompañando Juan Vázquez, que ya hemos tenido la oportunidad de pescar con él. Con un añito más, lo tenemos a Roberto Miranda. Quiero agradecerte, Roberto, por participar en el programa. Ni siquiera me mencionó de que era el día de su cumpleaños. Vino y lo festejó acá pescando, que es lo que más le gusta, junto a amigos y en este lugar tan maravilloso como es Cabañas Don Julián. Bienvenido al programa, Roberto. Muchas gracias por estar en el programa. Un agradecimiento a que me invitaste y haber pasado un buen tiempo con vos, Jorge y con Oscar. La verdad que no lo pensaba nunca. Es una delicia ver este panorama acá. Es la primera vez que de pronto agarrás dorado de tal porte, porque el hombre ha pescado dorado por todo el litoral y por todo el Paraná, pero estos dorados de paso de la patria son realmente espectacular, ¿verdad? De este tamaño nunca. Siempre más chico, pero como esto, en ningún lado lo he pescado. La verdad que acá he estado en ese lugar que me han llevado los guías de acá de Cabañas Don Julián y me han hecho sacar pescado bien grande. Muy bien, me han atendido muy bien, un servicio muy bueno. No esperaba nunca que un servicio como lo que me han brindado acá en la Cabañas Don Julián. Hablemos de la parte gastronómica, que estoy esperando que digas algo con respecto a eso. La comida es muy buena, muy especial y hay de muchas variedades. Come de lo que uno quiere, pescado, de todo. Y es muy buena la comida también. Me hicieron una torta que más o menos calculo que era para 50. Se me dieron las dueñas de la cabaña y me hicieron un postre muy rico. Quiero agradecerte, Roberto, por participar del programa y esperemos que no sea la última y que nos puedas acompañar en un próximo viaje. Sería encantado que me invite Jorge de vuelta. Pues sería muy agradecido que estaría. Como ustedes ven, las imágenes son realmente elocuentes de venir y poder realizar esta pesca del dorado en forma deportiva. Pedirlo prestado por un ratito al dorado y que vayamos tomando conciencia de poder preservar de esta forma el dorado aquí en Paso de la Patria y que todos le pongamos un poquito de voluntad a esto de devolver. Porque de esta forma vamos a hacer de que la pesca deportiva continúe para el resto de las generaciones. Voy a agradecer una vez más, como siempre, a Irupe, a Andresín, a Nahí, a Aníbal y a toda la gente que colabora en Cabaños Don Julián por lo bien que nos tratan cada vez que viene la posta, pesca, casa y aventura a este lugar maravilloso como es Paso de la Patria. Voy a agradecer muy especialmente a Roberto Miranda, como así también a Oscar Cánovas que me estuvieron acompañando en este viaje realmente inolvidable de pesca aquí en Paso de la Patria. Nosotros nos reencontramos la próxima semana a través de la señal de Showsport, el canal de nuestro deporte para hacer una vez más la posta, pesca, casa y aventura. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!